¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya saben que les voy a decir, tengo vida también yo, pero bueno, ustedes dirán, bueno, pero no tuviste tiempo, perdónenme por el gringo que está hablando en el fondo, eso no lo puedo controlar yo. Sí, lo escucharon, perdónenme. Pues sí, entonces, esta semana estuve, no estuve ocupado, simplemente estuve descansando de esta mierda porque a veces que me aburro, me da fastidio. O simplemente ya me aburren los mismos juegos de siempre, pues GTA, Battlefield, todo siempre es la misma mierda. Entonces, como estuve aburrido, pues me descargué este juego y pues lo empecé a jugar, me pareció bastante, pues entretenido. No es divertido, pero sí es entretenido. Ya les digo, este juego no es de hacerse mega racha ni nada por el estilo. Más bien digo que es bastante difícil de matar gente y esas cosas porque cuando disparas se te mueve mucho la mira. Mira, no sé qué pasa, pero tiene su complejidad para jugarlo. Pero si han jugado ya al Halo, pues me imagino que deben estar más o menos acostumbrados. Para mí el Halo es mejor, pero como nunca he tenido Halo, pues como este se parece, pues me gusta, pues. ¿Me entienden? Ah, pues bueno, ustedes también se preguntarán. Ajá, mientras que nosotros nos estuvimos comiendo los mocos en nuestra casa y esperando videos tuyos, ¿por qué no subiste video? Y pues yo les responderé a ustedes que, pues, no sé, la primera semana que no subí video, que creo que el último video que subí fue el del Battlefield, el de la serie de armas. Que por cierto, no sé cuándo lo voy a subir otra vez, no me pregunten, la subo cuando me salga de los huevos en mi canal. Pero bueno, no sé, pues esas primeras semanas después de ese video, no sé, creo que estuve descansando porque por eso estaba mamado los huevos siempre. De los mismos huevos. Y pues eso, no me gustó, no tenía ganas, pues eso era, no tenía ganas, tenía que descansar. Pues estaba descansando después. Como muchos sabrán, los que me conocen en la vida real, los que no, pues. Si tienen mi Instagram, pues sabrán que yo fui, o si hablan mucho seguido conmigo, pues sabrán que yo fui a un lago y. Y bueno, rentamos un bote y fuimos a un lago, cosa que aquí en Estados Unidos no hay putas playas. Si hay playas, pero están lejos. Y no vamos a manejar diez putas horas para llegar a una playa para quedarnos un fin de semana, ¿sabes? No. Aquí se bañan en los putos lagos, ya sé, suena cochino, suena asqueroso, pero tampoco es la gran cosa. O sea, al principio te dan como nervios porque no ves el puto fondo, o sea, el lago es marrón, ¿me entiendes? Y es como, joder, a mí un monstruo me va a comer. Pero no, yo sé, he sentido esa sensación, pero ya se me quitó. El puto lago es como de 20 metros de profundidad, una vaina, pero gigantesca. Esa mierda me da cague, pues, pero igual. Pero bueno, entonces, si algún día los invitan a un puto lago, pues, al principio van a tener miedo, sí los entiendo, pero después, nada, no va a pasar nada, tranquilos. No pasa nada. Aquí otra cosa, otra cosa. Pues díganme si quieren que siga subiendo este juego de mierda, mientras que salen juegos nuevos, que por cierto, por cierto. Ah, el Final Fantasy VII está, muchos lo sabrán, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero van a sacar, van a remasterizar o, sí, remasterizar el nuevo, el nuevo, decía yo. El viejo Final Fantasy VII. Nunca me gustaron los Final Fantasy, nunca los jugué, pero bueno, este tiene buena pinta, buenos gráficos y pues, bueno, no sé, tal vez me lo compre. Tal vez lo suba al canal, tal vez no, tal vez, no sé. Es que no sé. Un juego que sí me voy a comprar es el Battlefront, el Star Wars Battlefront. Ese juego es la polla, o sea, los trailers son la polla. Se ve como, o sea, se ve que la jugabilidad es de estilo Battlefield, pero con esos gráficos y ese toque de Star Wars me encanta. Pues, si voy a hacer la polla y pues ese sí me lo va a comprar, o sea, eso tenérmelo seguro, o sea, seguro. Ay, qué otra cosa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fotos, ya saben, sexys, no lo siguiente. Desnuditas, desnuditas, pero bueno, no pasa nada. Eso, estamos en YouTube y yo no puedo enseñar eso. Si me conocen en persona, pues díganme, yo les mando la foto. Si no, no, cabrones. Por cierto, si quieren tener mi Instagram, o si me quieren conocer, o si quieren ver mi puta cara, o no sé, o cómo soy, o si soy negro, o blanco, o flaco, o gordo, no me interesa. Si no me conocen, pues, les voy a dejar en la descripción de mierda mi nombre en Instagram para que me busquen. No les voy a dejar un link, porque yo los videos los subo desde el Playstation, como muchos saben, ya me imagino. Pues los subo desde el Playstation y por el Playstation no sé cómo poner putos links, así que no me pongan a parir. Les voy a poner el nombre y si a ustedes les da la gana, me buscan, si no, no. Felices todo el mundo, listo. Otra cosa, ya casi llegamos a los 40 suscriptores. Creo que estamos en el número 39, déjenme revisar, a ver, no. YouTube, ¿dónde está? Aquí, mi teléfono. Mi canal. Sí, 39 suscriptores. No sé si voy a hacer un especial de 40 suscriptores, pero no sé. Si ustedes pueden, y si les da, tienen tiempo, y si les sale del forro de los huevos, del escroto. Si les sale de ahí, pues me pueden dejar un comentario con una idea que puede hacer el especial de 40 suscriptores. Si no, pues vayan, cierran el puto video y vayan a rascarse las bolas, a hacerse la paja, a cagar o no sé, a comer, a hacer lo que les dé la gana. Lo que ustedes hagan, no sé. Otra cosa, otra cosa. Les recomiendo un juego para el teléfono. Me está enganchando a ese juego de mierda. Se llama Fallout Shelter. La mayoría ya lo conocerán, el Fallout, Fallout de toda la vida, la polla. Pero, joder, me imagino que lo conocen. Si no, pues búsquenlo. Está nada más disponible para iPhone y iPad, creo. Creo, no sé. Si tienen un Samsung Galaxy o cualquier miedo, un telefonito, una caja, un Nokia, no sé qué coño tendrán ustedes. Si tienen un iPhone o un iPad, pues se las descargan. También si quieren se las dejo en la descripción. Si se me olvida, pues búsquenlo. Fallout Shelter. Puede ser que les saquen la PlayStation Store ahí de primera porque es uno de los más... ¿Cómo se dice? Coño, uno de los que más descargados hay, pues. Con eso ya les digo. Los populares, oígámoslo así. ¿Qué más? Por cierto, ese puto juego es una mierda. Me engancha mucho, me engancha mucho, aunque no lo crean. Es enganchado. Como pueden ver aquí en la mierda esta del juego, pues, bueno, no es mierda, pero ya saben. Es como el Battlefield Harlan en el sentido de que matas uno o dos y después te matan. No te haces muchas rachas, pues, ¿me entiendes? Como dije en el principio. Aquí no es como... O sea, tienes que tener la puta suerte y la puta habilidad para sacarte buenas partidas. Bueno, buenas partidas no, porque... Este juego es como decir un mundo abierto por servidores, algo así. Es como una guerra masiva con muchas personas. Puedes teletransportarte. Me imagino que en el video lo verán. No sé en realidad si lo van a ver o no. Pero hay un mapa gigante. Hay muchas bases. Yo estoy en el equipo como... Bueno, yo lo llamo a los policías porque están vestidos como de azul. Pero en realidad no son policías. Es solo un equipo. Está el equipo rojo, el azul y el morado. Entonces el mapa está dividido como por secciones. Entonces, tú te metes al servidor y, pues, depende de qué equipo estés, pues, te vas a salir en una zona. Te puedes teletransportar y todo, ir con vehículos y todo. Lo de los vehículos todavía no me queda claro. No sé cómo se hace, pero bueno. Tendré que investigar más si quieren que suba más videos de esto con vehículos de mierda. Creo que en este me subió en un tanque, creo, a dispararles unos tipos ahí. No creo que salga. No sé porque grabé dos videos. Este y el siguiente, así que... Pero el siguiente que ya está grabado, pues, igual si me dicen ustedes algo en los comentarios, les voy a responder porque lo voy a subir otro día y lo voy a comentar otro día. Que, por cierto, este gameplay comentado no está en directo, por si no lo sabían todavía. Pero bueno, ¿qué más? Pues eso, que este juego de mierda es un mapa gigante y, pues, es como una guerra masiva. Nunca para, nunca ganas, nunca pierdes. O sea, entre más mates te van caldando dinero y con eso te puedes comprar nuevas armas, nueva vaina. Que, por cierto, le puedes pegar a tus compañeros y si le pegas mucho, te bajan algo ahí, no sé, ahí dicen. Bueno, ahí me lo acaban de hacer. Le pegué sin culpa un huevon ahí que se atravesó. Y, pues, eso, que la vaina esta, pues... Si ustedes se lo quieren descargar es gratis, solo en PlayStation 4, creo, creo, no sé. Pero sí, creo que solo es en PlayStation 4. Se llama PlanetSide 2, el título lo dice. Entonces, es totalmente gratis, te puedes meter. Eso sí tarda bastante. Bueno, depende de cuánto sea tu internet y de dónde vivas. Porque si vives en Venezuela te va a tardar más o menos, no sé, 50 años. Yo creo que más o menos, no sé, 50, 60 años por ahí. Tienes que esperar un poquito, bastante. Pero si vives, no sé, en Estados Unidos o en Gringolandia, bueno, que es lo mismo. O en otro país, pues, tal vez te dure como una hora, dos horas, por ahí. A mí me duró como una hora y media. O menos, no sé, una hora. No me recuerdo muy bien. Lo descargase como tres días. Perdónenme. No me acordaba. Pero bueno, eso, si se lo quieren descargar es totalmente gratis. PlayStation Store, PlayStation 4. No, creo que no está para Play 3, para... Perdón, Xbox One, pero no sé. A ver, Inwe, los que tengan Xbox One que me digan si está o no está. Ay, pues eso, para llegar a los 40 suscriptores me gustaría que les dijeran a la gente que me hagan un pequeño espancito con sus primitos, amiguitos, huevoncitos, noviecitos, noviecitas. Con quienes de la puta gana, pero díganles que yo existo y que si quieren ver videos buenos, que vayan y vean el canal mío de mierda. Ah, díganme si quieren ver más MLG o cosas así, locas, no sé. Acuérdense que yo no puedo editar mucho, pero bueno, algo puedo hacer por ustedes. Todo me lo tienen que decir en los putos comentarios. Si no me lo dicen, pues no lo hago y punto, así es. Ah, otra cosa, voy a subir videos, creo que ya lo dije. Voy a subir videos cada vez que me salga del forro, del escroto. Que es lo mismo, forro, escroto, es lo mismo. Ah, para mí. Como pueden ver, mi puntería es una puta mierda. O no sé si es el lago o la puntería, porque es que mi hermano últimamente... Bueno, esta es una larga historia, pero bueno. Kevin es mi, como decir, mi hermanastro. Como es mi hermano, lo considero un hermano, pero no es mi hermano. Sino es el hijo del novio de mi mamá. Creo que lo dije bien, sí. Pero bueno, al punto, él tiene una puta computadora. Y el niño del cojo, del coño. Bueno, no es ningún niño, nos llevamos un año, pero él es como enano. No sé, tiene un problema en la cabeza, no sé qué coño, que no crece. No es enano, enano, pero sí parece de 10 años. Y tiene como 13 o 14, no sé. Yo tengo 15. Bueno, ya, al punto, ahora sí, coño. Que el coño madre se la pasa todo el día en la computadora. O sea, es como... Si él le hablara español, o sea, sería el niño rata, pero uno perfecto. Es que tiene todas las cualidades, pero el problema es que es gringo y habla inglés. Pero hace todo lo que hace un puto niño rata. Todo el día jugar, ver videos en YouTube. No hace más el cabrón, es que no hace más. No hace más, desde que se para. Se para como a las 7 de la mañana el cabrón nada más a hacer eso. Entonces, me roba toda la puta internet, porque de paso que el internet es medio mierda. La que tenemos nosotros, porque todos tenemos los putos teléfonos y todo conectado. Pues va como un poco mierda. Y cuando todo el mundo está, él en la computadora, yo en el Play. Sofía en la computadora, jugando en Minecraft también, que está jugando a otra niña rata. Entonces, yo estoy como... Pero, ¿qué cojones me están haciendo? Pero bueno, ya eso, es el punto. Que si ven un poquito de lag en el puto gameplay, es por eso. Porque tengo dos hermanos niños rata. Uno gringo, uno no. Y pues me están robando el internet en pocas palabras. Pues eso, ya estamos casi que llegando al fin del video. Creo que quedan un minuto o algo así. Pues bueno, espero que me dejen su comentario. Que revisen la descripción. Vayan a mi Instagram, me sigan si quieren. Si no, no los obligo. Pues eso, espero que les haya gustado el video. Dejenme sus comentarios. También díganme si quieren más episodios de esto. Y pues bueno... Like, suscríbanse si no están. Para el especial 40 suscriptores, también dejen su comentario. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Like, suscríbanse y pues hasta.